También queremos que a través de un dispositivo usted lo canalizará, que las motocicletas lineales solamente vayan con un solo pasajero que es el piloto, porque se utilizan a diario para asesinar, para extorsionar, para amenazar. El sicariato y las extorsiones están vinculadas por una forma, además de conseguir el mismo objetivo, ganar el dinero de la manera más fácil y hacer daño a la ciudadanía. Son realizadas con el mismo tipo de vehículo. En casi un 90% de estos casos, la presencia de la moto lineal es cotidiana. Por ello, Villanueva respalda su pedido sobre la regulación de la circulación de estos vehículos menores. El gobierno y la municipalidad pueden regular poniendo una serie de exigencias a las motos más arriba de las 100 centímetros cúbicos de cilindrada. ¿Por qué? Porque son vehículos muy veloces y que se prestan en este momento para el delito. Villanueva adelantó su respuesta ante las posibles críticas que este pedido originaría. Los que se oponen lo hagan para poder debatir, exponer argumentos y preguntarles cuál pesa más, su interés personal, su opinión personal o la seguridad de nuestro pueblo. Indudablemente la seguridad de nuestro pueblo. Vale mencionar que las mototaxis también están incluidas en esta petición, ya que en algunas provincias de la región no se está realizando el debido control en el que deberían ser sujetas. Como en el uso de las lunas polarizadas, ya que también se han convertido en el vehículo preferido de los delincuentes. Yo voy a plantear que primero se comience con una ordenanza municipal, que es fácil lograrlo y que se convalide su ordenanza municipal a través de un decreto supremo. Estas y otras peticiones vigentes serán discutidas a fondo el próximo 8 de enero de 2014, fecha en la que está programada la segunda mesa de diálogo entre autoridades y líderes locales, el ministro del Interior y el alto comisionado de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad del Ejecutivo.